¡Gracias por ver el video! Es el delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, ¿eh? ¡Y! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! El Madrid se lleva la victoria por un tanto, que le sabe a gloria después de un partido tan reñido como el que acaban de disputar. Hay quien diría que lo justo hubiese sido un empate, pero no era un escenario muy probable. Un partido decidido.